Me dicen que aquí hay muchísimas mujeres solteras, pero ¿dónde que están? Que no las veo. Ay, mami, dile que yo soy el que te ama. Ay, dile que yo soy el que te ama. Dile que yo soy el que te ama y que por la noche de Bustamica... Y después, después que hagamos así. Arriba la mano, todo lo que va mañana, disfruta y goza con la nueva escuela. Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano. Lo dejamos bailando y disfrutando con un tema que dice así. Dile que no es lo mismo cuando te amo, cuando él te ama. Que soy el que se porta bien contigo en la cama. El hombre que enciende la llama, el que tú amas. Dile que yo soy el que te ama, dile que yo soy el que te ama, dile que yo soy el que te ama y que por la noche te gusta mi cama. Dile que yo soy el que te ama, dile que yo soy el que te ama y que por la noche te gusta mi cama. De camino pa' la cima, baby.